Hoy, todos los viernes a las 21 horas, repone el espectáculo de danza Hembra Baila. Ocho mujeres, ocho bailarinas, cuatro estados, un sinfín de emociones. Es un placer para mí presentar este trabajo, que no solamente está dirigido por una coreógrafa y una excelente bailarina, sino que también es mi hermana. Véanlo, los comparto con ustedes. La obra son ocho mujeres que interpretan eso, pero cada una desde su verdad. En el momento de creación de Hembra me metí realmente con el sentir de verdad de cada intérprete, de cada bailarina. Le di mucha importancia a trabajar desde un estado sensible y verdadero, porque eso es lo que en definitiva después crea identificación. La gente que está sentada viéndolo, ya sea mujer u hombre, siente o que le pasa eso o que conoce esa energía en una mujer. Y por ahí inclusive me ha pasado de que vengan a ver la obra y me digan, ahora entiendo, ahora entiendo todos los mundos que habita una mujer. No desde el lugar moral o para juzgar a favor o en contra, sino de entender que somos como un infinito mundo de sensaciones, más complejas podría decirse que el hombre, pero que aportan a profundizar y a sensibilizar yo creo que el mundo. La verdad es que una al escribir, al crear, al armar una obra se expone mucho, se desnuda y desnudas mucho de tu mundo, de tu tránsito en este momento de la vida, de lo que te pasa y todos los factores que una está viviendo los expone. Y ahí está lo bueno, hay que exponerlo, hay que exponerlo porque en la particularidad se crea la identificación. O sea, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de mi mujer y cada una de ellas habla de su mujer propia con su verdadero sentir. Siempre aclaramos eso, que es importante trabajar desde una, no trabajar desde... Hay una mujer que le pasa... No, no, no hay una mujer que le pasa, a vos que te pasa. Muy bien, muy bien. Y te bajó línea al final la curva. Sí, sí, se ve a las 21 horas en el Teatro del Cubo. Están todos invitados todos los viernes.